El club ADEA en la isla de La Palma ha sido desde siempre una gran escuela para todos aquellos amantes del mundo del motor que han querido formar parte del automovilismo canario. Son muchos los pilotos palmeros que han salido del club ADEA contando siempre con el gran apoyo del cabildo insular de La Palma. Gracias al club ADEA hemos podido disfrutar de grandes carreras con los mejores pilotos de Canarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo arrancó a la perfección y llegó la primera carrera para Valentina García en el circuito del club ADEA de la Villa de Mazo, pilotando un Dacia Sandero con el gran apoyo del cabildo insular de La Palma y de empresas como Autosedal y Autosedal Competición. El calendario continúa y ya son dos las pruebas que se han disputado Valentina García en el circuito de ADEA junto a su copiloto Jeanette Antunes. Disfrutemos de las mejores imágenes de este equipo pilotado por Valentina García que con tan solo 16 años de edad ya está metida de lleno en la competición. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Izquierda larga, larga, dedo! ¡Oh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡ rearrange the Rangers! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Esa 100! ¡100 arriba! ¡Frenando! ¿izquierda 3? ¡Para derecha 2 se cierra! ¡Derecha 2 se cierra! ¡25! ¡Derecha 2! 50 Derecha a fondo Venga, fondo Frenando, derecha a 4 larga Frenando, derecha a 4 larga Cuidado aquí, no lo desabrí mucho Venga, muy bien 50 Derecha a 3, fondo Escuchemos las palabras de Valentina García y Yanet Antunes Primer equipo de la escuela ADEA Ladies La verdad es que me ha ido bastante bien Hemos probado varias regulaciones para dar con el setup del coche Y como me siento yo más cómoda Es verdad que he empezado de mejor a peor Pero porque hemos probado varias cosas durante las 3 pasadas Y hemos dado con que lo mejor es como la primera vez Y nada, bastante contenta y a seguir aprendiendo Bien, la verdad que bien, Yanet me da bastante tranquilidad Ya estamos bien comunicadas dentro del coche Tenemos confianza y la verdad que muy bien Pues al Club ADEA, a todos los patrocinadores y a mi padre Pues bueno, el slalom de hoy En la primera teníamos mucha presión en las gomas Y el coche nos estaba culeando bastante Y la piloto se me asustaba un poco con ese tema Pero le conseguimos bajar la presión Y que en la segunda manga el coche aguantara un poco más Se fuese agarrando, ella ya estaba más confiada Y hicimos mejores tiempos Y ya a raíz de la tercera pasada Pues el coche iba perfecto Ella súper confiada con el coche E intentando que fuese metiendo cambios Para que el coche reaccionara mejor al salir de la curva Desde Cronómetro Cero queremos felicitar al Club ADEA Por esta bonita iniciativa con la creación de la Escuela de ADEA Ladies Así como al Cabildo Insular de La Palma Por el gran apoyo mostrado al automovilismo de la isla Y por supuesto felicitar enormemente a la familia de Valentina García Ligada a la competición desde hace muchos años A través de su padre, el gran piloto, Carlos David García A Valentina y a Janet desde Cronómetro Cero Queremos desearles la mayor de la suerte Disfruten de esta bonita experiencia ¡Suscríbete al canal!